¡Suscríbete al canal! Recuerden que esto me ayudaría muchísimo y yo estaría eternamente agradecido Ya estamos casi llegando a los 2.000 suscriptores Así que bueno, una vez más, gracias por ese gran apoyo y por esa confianza que han depositado en este canal Comenzamos con el día de hoy Como lo pueden ver en el título, hay fuertes inundaciones en Brasil Al parecer, la parte más afectada fue un refugio de venezolanos Sin embargo, voy a ampliar esta información un poco más adelante con sus respectivos videos Ahorita quiero comenzar con algo que ocurrió el día de hoy a las 11 y media de la mañana en el estado de Aragua Resulta que hubo un rescate por parte de una comisión de la policía bolivariana de este estado, del estado de Aragua Rescataron a un diputado junto con cuatro acompañantes, cuatro personas que iban con él Su vehículo asignado y algo más Este caso me llama bastante la atención No tanto porque hayan rescatado al diputado Este diputado del circuito número 2 del estado Miranda Aparte es un diputado chavista Una de las cosas que le encontraron O que pudieron rescatar Aparte de la Hilux color blanco que le fue asignada Mientras el salario se lo aumentaron los venezolanos a 3 dólares Y dice Nicolás Maduro Que es un sacrificio Observen en la imagen Es un gran sacrificio Hicieron un gran sacrificio para este aumento salarial Yo no voy a decir lo que pienso Voy a dejar que ustedes lo digan en sus comentarios Ok A este señor aparte de sus pertenencias Le encontraron en efectivo 4 mil dólares 4 mil dólares le encontraron a este diputado en su vehículo ¿Cómo es posible que entonces un diputado chavista Pueda tener 4 mil dólares en efectivo? O sea ¿La ley es para quién? ¿Solamente para el proletariado o para el pueblo? ¿Para el de a pie? Porque yo sé que muchos de los que me están viendo acá Han venido por lo menos una sola vez a Colombia Díganme acá en los comentarios ¿Dónde han tenido que esconder sus dólares? Para que la Guardia Nacional no se los descubra Para que no se los decomisen Porque yo como persona natural Llego a ir a Venezuela con mil dólares Y yo voy a tener que declarar Pero hasta el día que nació mi madre Para poder demostrar que esos mil dólares son bien habidos Y tengo que demostrar de dónde provienen Entonces después que yo veo esto Yo busco O sea ¿Cuánto es el salario de un diputado? ¿Cuánto es el salario de un diputado? Si el venezolano El pueblo El de a pie El que trabaja Porque mi respeto y mi admiración A los que están dentro de Venezuela todavía Mi respeto y me quito el sombrero Están ganando 3 dólares ¿Saben cuánto están ganando los diputados? Bueno es más Les voy a lanzar esta Para que los que sigan apoyando A la supuesta oposición Se decepcionen un poco En el 2020 Estos señores acordaron Destinar unos 12 millones de euros De cuentas congeladas Del régimen chavista Lo destinaron Como forma de pago A 5 mil dólares el mes Para cada diputado Porque desde el 2015 No habían cobrado Entonces Imagínense los retroactivos Multipliquen 5 mil dólares por 12 Y luego lo multiplican por 5 Que serían los 5 años Da 300 mil dólares Por diputado En 5 años ¿Cuánto se gana un venezolano? Vamos a sacar la cuenta rápido 3 por 10 son 30 Por 2 son 36 Y si lo multiplicamos por 5 Son 180 dólares En 5 años Si no estoy mal Eso es Sin meter Lo que se gasta en comida Etcétera No, no, no Lo que el El régimen de Maduro Está pagando a los venezolanos 180 dólares en 5 años Estos señores se meten 300 mil dólares La ley entra por casa Pero en algún momento Van a tener que rendirle cuentas a Dios Ah, por cierto Aquí sí sabemos sacar cuentas Nosotros sabemos sacar cuentas No como el ex ministro este El que se acaba de morir Aristóbulo Isturi El negrito Que multiplicaba 20 por 5 Y le daba 400 Si no me quieren creer Veanlo Y esa escuela técnica Es maravillosa Te lo he abierto Me encantó Ellos están haciendo 20 mesas Sillas diarias Es decir Si lo multiplica por 5 Son 400 mesas Sillas semanales Está haciendo esa escuela Esa escuela técnica Este era el ministro De educación Del régimen de Nicolás Maduro Pero es que eso se lleva en la sangre Eso va en sus células Hay que ser bruto de nacimiento Para pertenecer a las filas Del chavismo Y del madurismo Seguimos con las noticias Que el día de hoy A partir del primero de mayo Entre en vigencia Un incremento del salario mínimo A 7 millones de bolívares Y el sextatique socialista 3 millones de bolívares Configurando todo Lo que llamamos El ingreso mínimo legal De 10 millones de bolívares Eso Que va a impactar Las tablas salariales De todos los sectores Ese incremento Que también Por supuesto Tiene que ver Con todo el sistema De protección social De nuestro pueblo Bien Yo tengo que armarme Mucho de paciencia Para yo poder mostrarles Estos videos Y tengo que contenerme Ustedes no saben La manera en que yo Me tengo que contener Para no votar acá En la plataforma de YouTube Las palabras Que realmente quiero votar Cuando escucho Este degenerado Como este Personaje Va a decir Que este aumento salarial Va a impactar En las tablas salariales De los distintos sectores De todos los sectores Y que también tiene que ver Con el sistema De protección Al pueblo Ustedes ya se imaginan Lo que yo realmente Quiero decir 3 dólares Son 10 millones De bolívares 3 dólares Mientras que los diputados Se ganan 5 mil Al mes Legales Sin meter Sus guisos Yo Yo me sigo Manteniendo firme En la fe Y sigo creyendo Firmemente De que ustedes En algún momento Le van a rendir cuentas A Dios Y van a pagar Porque de la justicia De Dios Nadie se escapa Tanto los de derecha Como los de izquierda Porque son políticos Que se pelean en cámaras Y luego se sientan En una mesa A tomarse sus whisky Mientras el venezolano Sigue comiendo De aquello Por culpa de ustedes Van a pagar Bueno mi gente Ahora si Vámonos con lo que Está ocurriendo En Brasil Yo Este Ayer Vi una noticia Donde decían Que para hoy Se pronosticaban Fuertes lluvias En varias zonas De Venezuela Y también incluía Lo que era El Amazonas Sabemos que el Amazonas Está ahí Limitando Con Brasil No sé Si realmente Esas mismas lluvias Esas precipitaciones También tengan Que ver Con lo que está Ocurriendo En Brasil Ok bueno Resulta que Al parecer Es un Refugio de venezolanos La parte Más Afectada Lamentablemente O sea Parece que El venezolano Sigue En esta En esta tragedia Infinita Donde somos Los más Afectados En cualquier cosa Que ocurre En el mundo Bien sea por la ciencia Bien sea por Por la política O bien sea Por lo natural Pero yo sé Que Dios nos tiene Una recompensa Muy grande Para todos nosotros Acá voy a dejar Parte de los videos Algunas partes No las puedo mostrar Por la plataforma De YouTube Pero les sugiero Que se suscriban A mi canal De Telegram Se llama Habla la sociedad Al desnudo Acá abajo En la descripción Les voy a dejar El link Para que se unan Y acá puedo mostrar Todo el contenido Sin censura Que no puedo mostrar Por acá Por YouTube Así que los invito A que se suscriban Y acá están Parte de los videos Pero hay vítimas De este desabamento Es posible Sí Meu Dios de Céu O Señor aquí Relatando para a gente Que hay vítimas O muro desabó Aquí, ó Aquí en la top 4 Para ver las personas Chorando aquí Se abraçando Pues bueno Como pudieron escuchar allí Al parecer había un muro Y el agua Se llevó al muro Y bueno Arrasó Con lo que había allí No tenemos El conocimiento Si hay víctimas fatales Esperemos en el nombre De Jesús que no Pero bueno Esa es la información Que hay hasta el momento Mi gente Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta acá Esto fue Habla la sociedad Si a usted le gustó Regálenme un like Compartan con todas Y todos sus amigos Y no olviden Suscribirse Ok Muchísimas gracias Será hasta la próxima ¿Qué es lo que se llama?